El efecto en el cambio climático fue esto que emiten partículas a la atmósfera, partículas que son nojivas y que aumentan, hacen el efecto de invernadero y calientan la atmósfera. Pero es que además estamos hablando de que el cambio climático ya es una realidad, que admite la ciencia, que admite, salvo cuatro negacionistas, todo el mundo lo tiene claro, estamos viviendo, fijaros cuando ha llovido, cuando hemos tenido la primavera, que ha sido prácticamente en el mes de junio, las olas de calor que cada vez van a ser más intensas, los cambios brutos de temperatura, mañana estaba granizando, cayendo el canizo en el norte de España, está previsto que esta semana próxima alcancemos los 43 o 44 grados. Esos cambios brutos tienen mucho que ver, la pobreza tiene también sus códigos, pero tiene mucho que ver con la actividad humana. Es necesaria hacer esa transición ecológica también para detener por lo menos los efectos más negativos del cambio climático. ¿Cómo hay que hacer esta transición ecológica? Si es algo que es fundamental que hay que hacerlo, ¿qué hay que hacerlo? Primero tenemos que hacerlo ya. Cuanto más tiempo tardemos, voy a recordar que en la cumbre de París, que fue en 2015, todos los países, gran parte de los países del mundo, acordaron reducir las emisiones de CO2, que es el caso de efecto invernadero, un 30, un 65% en España, un 24% para 2030 y un 50% para 2040. De manera que a final de siglo se hubiese reducido a cero. Claro, cuanto más tardemos en hacerlo, en vez de poder hacerlo de forma paulatina, lo vamos a tener que hacer bruscamente. Hacerlo bruscamente supone que vamos a tener que cambiar los formos de desarrollo, los formos de movilidad, los formos de producir y que mucha gente se va a quedar por el camino. Entonces, gracias, perdóname, pero si me pego mucho el micrófono, entonces retúo un balabón. Pero bueno, decía que estamos intentando que ese, primero, que todo el mundo sea consciente, las instituciones, las empresas, las personas, las organizaciones de todo tipo, que sean conscientes de que ese cambio hay que hacerlo, de que ese cambio hay que hacerlo conjuntamente, de que ese cambio no puede esperar porque cuanto más tardemos en hacerlo, más brusco va a tener que ser y que no puede dejarse, porque claro, los ricos, riquísimos, dirán, bueno, siempre nos podremos ir a la luna o podremos ir meternos en una cárcel ahí debajo del mar y aguantar y tal. Lo importante es que toda la gente, sobre todo las personas más vulnerables, puedan participar de este tipo de tope. Es un cambio que tenemos que hacer, es un cambio que es urgente, es un cambio en el que tenemos que participar todos. Y la tercera cosa que quería comentaros es que ese cambio, es decir, esa necesidad se puede convertir en una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque va a requerir cambiar nuestro modelo de producción, nuestro modelo de movilidad, nuestro modelo de comercio, nuestro modelo de relacionarnos con el entorno y eso supone un montón de puestos de trabajo de los que vamos a hablar. Nosotros lo llamamos empleo verde. Ese empleo que está relacionado, lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, relacionado con la energía, efectivamente. Nosotros tenemos un país, España, una provincia de Almería, donde tenemos el mayor número de áreas de sol de Europa. Tenemos ahí una fuente de energía gratis, que es la energía fotovoltaica. Tenemos también viento casi siempre, por lo cual la energía eólica es otra fuente no contaminante, está a nuestra disposición. Y tenemos que elegir entre convertir a Almería en un desierto o convertirlo precisamente en una potencia verde, a nivel de respeto. Pero no solamente estamos hablando de empleo relacionado con la energía, estamos hablando de empleo relacionado con la industria, con la transformación, de todos esos aparatos nuevos que hay que hacer, toda esa nueva forma de fabricar para requerir profesionales, especialistas en materias que hasta ahora mismo no existían. Tecnologías, la propia agricultura y el propio turismo, pueden ser turismos sostenibles, turismos de agricultura, por ejemplo, ya sabéis, el problema que tenemos en Almería es el déficit de agua, no se trata de que desaparezca la agricultura, se trata de que sea más eficiente, que se derroche menos agua y que podamos cultivar productos que tengan salida, que permitan que la gente viva en condiciones, pero que no sea a costa de acabar con la gallina de los huevos de oro, sobre explotar los acuíferos o desecar el territorio. Y más cuando las previsiones son de pérdida, de lluvia, de curiosidad, de una manera alarmante. Decía, un montón de empleos relacionados con esa transformación ecológica y que en Almería, voy a pasar la palabra a gloria, pues podemos contabilizarlo. Nada más que en lo que es la transformación de las viviendas, el parque de viviendas es muy antiguo, muchas de las viviendas, las casas en las que vivimos, tienen más de 40 o 50 años, no son eficientes energéticamente, ni para el calor ni para el frío, la electricidad también a veces son acometidas, es antiquísima, qué decir de los gas, muchas veces nos sorprenden, en televisión que ha habido un accidente, tal, por una carga de gas, precisamente porque son instalaciones muy antiguas, todo eso, qué decir de las viviendas que tiene el sector, viviendas de cuatro plantas, incluso de cinco, como Ángeles lo sabéis, justamente en el barrio de Bancle, hay muchas viviendas de eso, que impiden que personas mayores, con movilidad reducida, puedan entrar y salir a sus casas. Entonces, hay una cantidad de empleos, nosotros hablamos nada más que en el tema de renovación del parque de viviendas, estamos hablando de 500.000 puestos de trabajo. Goria, ¿tiene más datos? ¡Acargamos!